Si no tiene un abogado de confianza, nosotros lo entrevistaremos con un defensor de oficio, ese se lo asigna el Estado. En este momento usted está bajo la disposición de la Fiscalía 27 Sector de Fundación. Fiscalía 28 Sector de Fundación En el municipio de Fundación, dos mujeres y un hombre fueron capturados por explotación sexual comercial a menor de 18 años. Es importante resaltar que en desarrollo de una ofensiva contra abusadores, pederastas y todas las formas de violencia que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, la Policía del Magdalena actúa de manera contundente. Nuestros funcionarios de investigación criminal capturaron a Julia Isabel Torres Campo, Yacyria Alejandra Arrieta Ramírez y a Jairo Fontalbo Palma. Estas personas, según denuncia interpuesta por parte del padre de la menor, habían, mediante engaño, llevado a su hija a unas residencias, a un motel específicamente, para después presuntamente obligarla a tener relaciones sexuales con hombres que estos mismos conseguían, obteniendo beneficios económicos con este tipo de actividades ilegales en contra de jóvenes, niños y adolescentes. Continuaremos trabajando de manera contundente para afectar estos actores criminales que de alguna manera están afectando la convivencia pacífica y seguridad ciudadana en el Magdalena.